Esa tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir, corazón. Esa tarde es dulce porque no ha de ser, viste gracia y pena, viste de mujer. Esa tarde en Lima llueve y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud. Mi bloque de hielo sobre su amapola, más fuerte que su, no seas así. Mis violentas flores negras y la bárbara y enorme pedrada y el trecho glacial. Pondrá el silencio de su dignidad con óleos quemantes el punto final. Por eso esta tarde como nunca voy con este búho, con este corazón. Y otras pasan y viéndome tan triste, toman un poquito de ti, en la abrupta ruga de mi hondo dolor. Esta tarde llueve, llueve mucho y no tengo ganas de vivir, corazón. Y no tengo ganas de vivir, corazón.